...para comentarles los detalles de lo que ha ocurrido en Caquetá, este feroz tiroteo a plena luz del día. Cinco delincuentes fuertemente armados asaltaron un centro comercial. Policía externa lograron detener a dos de ellos. Tras la feroz malacera, aquí vemos a dos de los cuatro delincuentes que sembraron el terror en San Martín de Porres. Uno de ellos, Alexis Batán Ramírez, está ensangrentado, arrodillado, gravemente herido. José Melgarejo Ochante, su compinche, también fue reducido a pocos metros por los agentes policiales del grupo Terna, quienes los interceptaron cuando intentaban escapar en este taxi blanco. Minutos antes, junto a otros dos zampones, ingresaron fuertemente armados al centro comercial Unicachi de Caquetá, apoderándose de una fuerte suma de dinero. Los delincuentes llegaron hasta el cuarto piso de esta galería, rápidamente se dirigieron hasta las oficinas administrativas, aquí al interior es donde redujeron a la secretaria, todos estaban con armadas de fuego, y la despojaron del botín conteniendo aproximadamente 200 mil soles. Los testigos, aún en pánico, contaron que cerraron sus puestos a como dé lugar cuando vieron a los zampones. Pero cuando lo hicieron nos robaron, van, cerramos, y entonces afuera la chica, la administración, estaba que chancaba la puerta, ayúdeme, ayúdeme, yo pensaba que cómo se va a tu, que lo estaban haciendo algo. Reía y la veo después tirada a ella, desmayada, desmayada, todo eso, atirada. Peritos de criminalística llegaron de inmediato al lugar, inspeccionando el vehículo de los delincuentes. El operativo desplegado por la Policía Nacional fue realmente impresionante, todos los alrededores del centro comercial Unicachi quedaron completamente cerrados, estamos viendo cómo continúan los trabajos aquí de los agentes de la Policía Nacional, y ahí ustedes ven el vehículo blanco donde los delincuentes intentaron escapar. El jefe de la región policial Lima contó detalles de la rápida intervención. Se ha encontrado un revólver, una pistola, una granada de guerra, que son las armas que utilizaron para cometer este asalto y robo. A la secretaria, además del dinero, el tema de las cámaras de seguridad también. Como parte de su accionar delictivo, los delincuentes siempre tratan de bloquear o obstaculizar los lentes ópticos o las cámaras de video con la finalidad de cometer su fechoría y, según ellos, no dejar huella. Varios comerciantes muy asustados dijeron que no es la primera vez que los delincuentes ingresan a robar a la galería. A mí sola no me han asaltado, a varios, casi a todos los años. Al chanchero, señor, le llevaron 160 mil soles. ¿Quién sabía que el chanchero tenía plata? ¿Quién no se contó la robaron? A mí me han asaltado como dos veces cada asaltado, como 3 mil, 4 mil. Finalmente se conoció que poco más de 98 mil soles fueron recuperados mientras la policía continuó investigando para poder capturar a los otros dos delincuentes que lograron escapar con el resto del botín.